Bueno, así amanecemos ahorita, es muy pero que muy temprano, son exactamente las 4.50 y así amanecemos aquí, con todo el espíritu navideño, se nota, la verdad que si se nota, pero bueno, el día de hoy vamos a ir a chacharear otra vez lampareando al tianguis de las torres, vamos a ver que encontramos y bueno, el perro ya se está alterando de que me está viendo a estas horas. Es que si, a cualquiera se le hace raro, pero a estas horas vamos a ir a chacharear al tianguis de las torres, a ver que ofertones nos encontramos, bueno, si quieres saber como va, quédate conmigo que enseguida comenzamos. No seguí mi consejo de siempre, ayer salí de, fuimos al cajero algo tarde y pues no nos dieron cambio y pues traigo puro billete de 200. Si va a ser un caos para tener que cambiar, pero bueno, ahorita voy a juntarle aquí las moneditas porque luego salen cosas muy pero que muy baratas, así que igual tienen sus cositas. Pero bueno, ahorita voy a pedir un Uber y ahorita los veo, voy a recoger a Wauwis a su casa que nos queda de paso y a ver que sale, ahorita los veo. Ahora ya se va a notar el bajo de calidad, porque sí, ahora ya estoy grabando con mi celular, pero pues prefiero eso a llevar la cámara, ¿no? Y no que me asalten en el tianguis de las torres, ¿no? Sino que me asalten en el camino para allá. Ese es el terror, pero bueno, ya, ya viene el Didi y pues vamos a ver quién anda. Por aquí va a llegar el Didi ya, ya debe estar aquí más o menos en la esquina y pues bueno, aquí empieza todo. Ahorita tendré que decirle que vayamos por el Wauwis a ver qué anda. Ahorita sí se puede ir como le llega, es que voy a, vamos a pasar por un compañero aquí a, eh, ¿me le gusta? No, no, sí ya le digo. Ah, ok. En estas instancias del video ya había ido a recoger al Wauwis y ya íbamos bien preparados para el tianguis de las torres con linterna y absolutamente todo, sí señor. Voy a aprovechar este espacio de ir en el trayecto para darles un anuncio. Mi amigo, iCrax65, está subiendo igual videos de cómo encontrar consolas baratas. Ahorita está haciendo videos de las 360, de cómo arreglarlas, que batunear una, según entiendo. Y pues les doy ese anuncio, ¿no? Para que se suscriban a su canal y suban muy buenos videos. Y pues continuemos con el video. Y bueno, mens, ya estamos aquí en el famosísimo puente del tianguis de las torres. Teníamos cierto miedo de que ya por la pandemia y esos rumores que se escuchan de los tianguis, que ya no estuviera, pero mira nada más. Todas esas lucecitas que se mueven es gente lampareando, así que sí, la verdad sí hay gente y pues vamos a ver qué se encuentra. Y bueno, vamos a ver qué se encuentra, vamos a estar buscando buenas cosas de videojuegos para estas épocas navideñas. Igual algo como regalo, la neta va a estar muy, pero muy chido. Y pues bueno, vamos a empezar. Listo, ya estamos grabando aquí con el flash. Pues decidimos grabar este video del tianguis antes de que vuelvan a cerrar, porque hay muchísimos rumores. Entonces, pues vamos a echarnos el último lampareando, a ver en cuánto tiempo. Igual no cierran, eh. Ese control de aquí es, güey, es de, creo que es de WAN, pero... Es como de Nintendo, ¿no? Ah, no, güey. Sí, güey. Ese, ¿cuánto? Cuatro. ¿Y ese? Precio medio. Ahí había un control de PlayStation 4, pero estaba algo caro. Y la mayoría de cosas aquí son para checar. Y con ese presupuesto te compras uno funcionando. Así que, no valió la pena. Aunque crean que es buen precio. ¿Ese en cuánto? No, yo, pero. ¿Cualquiera de los... ¿Está bien esa? Sí. No me da de... ¿Y si me llevo a los tres? Así, gracias. ¿Cuánto por este? No, no este. Dos varitos. ¿Y la otra? Tres. ¿Estás? Ajá. Quiero tres cintos por las dos. Tres varos. Y esta palanca quiero tres y medio. ¿Me puede mostrar la de tres y medio? ¿O la de...? Ahí está. Sí. 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 Ah, es la que traía el iconito así. Trescientos. Y bueno, mens. Aquí acabo el video. Ya nos gastamos todo el dinero. En total traíamos mil pesos exactos. Exactamente. Y fue lo que nos gastamos. O sea, unos cincuenta dolaritos. Fue lo que nos gastamos el día de hoy. Hubieron muchas cosas buenas. Encontramos un control de One. Nos trajimos una Play 3. Un Xbox clásico. Y tres palancas del clásico. Nos trajimos bastantes, pero bastantes cosas. Por cincuenta dolaritos. Hoy fue un buen día. Recuerden que si ustedes cuando llegan al tianguis. No encuentran nada. Es porque antes venimos locos como es nosotros. Entonces hay que despertarse temprano. Yo pensaba que no íbamos a encontrar controles de Xbox One. Es trigo barro. ¿Cómo? No trigo barro. Si pudieras elegir la Ramírez o esa madre. Esta es la Ramírez. El clásico. Acabamos de pasar por otra clásica. La primera clásica que nos dijeron que no estaba el chico. Y que no había dejado precio. Es que la clásica se ve muy buena. Estaba en 200 pesos. Que son unos 10 dólares. Pues nos las trajimos a ver qué onda. Es que estas clásicas. Ya tenemos buenas experiencias. De que las dos que vinieron en el lote. Las dos jalaron. Entonces puede ser que también jalen. Ah, sí. Aquí ya están bien modificadas. Traen cables por fuera y así. Siento que como la 360. Ay, pobre perrito, trae frío. Siento que como la 360. Igual tienen la modificación para aumentar el ventilador. Pero no le da sentido. Porque esas consolas no se calientan tanto. Sí, güey. Ya traes tu disfraz de puta, güey. Agarra esa, ¿no? Mientras nos subo. Sí, buenos días. Buenos días. Ok, acabamos de llegar del tianguis. Este es el segundo lampareando en el tianguis de las torres. Están viendo un video de fondo. En donde igual fuimos a lamparear. Este día estuvo mejor que el anterior. Es todo lo que nos trajimos. Al final tuvimos que meter más de los mil pesos. Porque en sí el objetivo era solo gastar eso. En mil pesos. Pero al fin y al cabo gastamos doscientos. Con esta consola. Que nos costó diez dólares. Vamos a ir a hacer un recuento de precios. Miren, estos tres controles de clásico. Nos costaron doscientos pesos. Son aproximadamente diez dólares. Se podría decir que cada control lo compramos en tres punto tres dólares. Y en verdad que salieron bastante bien. Esta consola nos dimos cuenta ya después. O sea, nosotros la vimos y no vimos que estaba roto. Pero al fin y al cabo tenemos otra carcasa de estas por ahí. Y pues ya quedaría el cien, ¿no? Tenemos esta Xbox clásica que está rota. La Xbox clásica junto con la Playstation 3. Tuvieron un precio de cuatrocientos pesos. Que son aproximadamente unos veinte dolaritos. Esta consola tuvo un precio de diez dólares. Que son doscientos. Estos dos los compramos por aparte. Pero los dos tuvieron un precio de cinco dólares. Los dos juntos. Cada uno de dos punto cinco dólares. Y un fracción. La verdad, sí, baratos. Y la compra que me sorprende más es esta. Les voy a decir por qué la compramos. Miren, no es por la caja porque viene a Chajaca. Pero guáchense. Es el control de Xbox One del día uno. One Day. Cuando salió la consola Xbox One en el 2013. Yo no sabía que salieron con un control especial. Y aquí lo trae. One Day 2013. Con que... Miren, la neta. Si no llega a encender tan solo con la carcasa. Siento yo que ya se recupera. Porque se ve bonita, ¿eh? La neta sí se ve bien. Pero bueno, ya será cuestión de calar, ¿no? Todo lo que están viendo en la mesa tuvo un precio de mil doscientos pesos. Que son aproximadamente unos sesenta dólares. Que... Uf, la neta está muy, pero que muy shingón. Ahora... Mira, güey. Trae un tornillo. Ahorita me voy dando cuenta. ¿Trae un tornillo la bandeja? ¿Qué? ¿Qué onda? Pero bueno, vamos a empezar con la calación. Ya tenemos conectados absolutamente los cables. Aquí vamos a hacer igual con el Wauwis. Como el típico video de chacharas. ¿Qué consola te eliges? Pues tú elige la tuya, ¿no? Es que ese men se aferró a esta consola. Es que miren, la neta. Está en muy buenas condiciones. Yo elijo esa. Y yo elijo... Pues la Play 3. Este güey no le tiene mucha fe. Yo creo que ahí le vamos a contar unos clips que la neta... Creo que sí hemos comprado como cinco y ninguna ha jalado bien. La neta es el cabrón que jala una Play 3. Y pues vamos a ver si rompemos esa regla. Vamos a empezar. ¿Por cuál empezamos, güey? ¿Piedra, papel, tijera o qué? Va. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Ahí está, perro, la perga. Entonces yo voy a empezar con mi PlayStation 3. Ok. Ya conecté la PlayStation 3. Prendió en color amarillo. No sé por qué. Chale, no va a encender, güey. Fiedo, ¿por qué está en amarillo, güey? Qué sad. Pues ya perdí, güey. En corto perdí a la verga. Pues me elijo como segunda opción a esta madre, güey. Chale, cracks. Este, la neta, pues sí sé de errores de PlayStation 3. Y cuando, normalmente tiene que encender en rojo. Pero ya después cuando lo enciendes, tiene que cambiar en amarillo. Y la mayoría de veces es un reflow. Pero este, la neta, no sé qué sea. O sea, está en amarillo. Puede ser que sea cuestión de un flex o de algo. Y posiblemente encienda. Pero ya saben que eso se checa luego. A ver qué sale. Esa consola, pues no, no jalo. F en el chat. Ok. Ya tenemos aquí conectada la Xbox clásica. Por la cual se regresó el Wowis. Que fue de 200 pesotes. Así que, es la de abajo, es la de abajo. ¡Oh! Trae disco, güey. ¡Ay, sí siento! Te mamaste, cabrón. Te estaba haciendo grabando ya, güey. ¡Uy, qué premios dobles! Trae... Güey. ¿Qué? ¿Trae chip? ¿Trae chip? Mira, mira, güey. Juegos. Graba la pantalla. Juegos, emuladores, aplicaciones. Mira, ¿y qué te parece si calamos uno de estos? Ok. Aquí está la Xbox. La apagamos para buscar este cable. ¿Listo? Este control es igual de las chachoras. El cablecito este lo tuvimos que traer de donde nosotros teníamos. Así que vamos a encenderla. Ahí está. Ya sabemos que el mecanismo funciona. Y sonido. Mira. Funciona bien el audio. Todo bien. Video. Perfecto. Eh, miren. Hace eso y después entra como un chip. Pero... ¡Oh! Funciona el control. Trae una musiquita rara. No trae juegos. Emuladores. ¿Trae? ¿Qué pedo? Hola. Está raro este chip, eh. Mira, el fondo de pantalla se le puede cambiar. Bien. Ahí está. Ah, mire. Ya. Ahí está. Juegos. Aquí no tenemos juegos. No tenemos nada. Pero vamos a probarle ese. A ver si sirve el lector de casualidad. Vamos a probar este juego. A ver si funciona. Y para probar el mando. Ya de paso. Oye, ese control está perfecto. Mira, encargué como la Dash. ¿Tu Xbox requiere servicio? Dio un error cuando me intenté meter a la Dash. Es que algo trae. El chip ha de estar mal instalado. No sé la neta cómo funciona. Pero yo supongo que no sabemos ocupar bien la consola con el chip. Porque no inició con el juego. Pero sentimos que es más de que no la sabemos ocupar que de otra cosa. ¿Será cuestión de investigar? Pero bueno. Por ahora va ganando el pinche Wauwis. Porque ese wey se aferró a esa consola. Y al parecer estuvo en lo correcto, ¿no? Y yo pues ya gané algo también, ¿no? Porque me aferré a todos estos controles. Así que vamos a hacer la calación igual de los controles de una vez. Este control funciona perfecto, ¿eh? Yo ahorita lo estuve calando. Ya funciona bien, ¿eh? Así que vamos a calar el otro control. Y listo. Aquí tenemos el... Uy. Uy, ¿también funciona? ¿Aplicaciones? ¿Funciona? ¿Segundo control que funciona? Esto la neta que me sorprende demasiado. Porque como vieron anteriormente compramos un control en 150 y no jaló. Compramos estos... Casi estos controles casi por el mismo precio. Fueron 200 pesos. Pero fueron tres controles. Y ya jalaron dos. Yo con eso ya me doy por bien servido. Aunque no jale el último. La neta... La neta yo ya estoy bien happy. Vamos a probar este. Que es el último control. Ya la neta si no jala. Me da igual, güey. Con eso se recupera toda la inversión de ahí. Y como lo pensé... No jaló. Está muerto. A ver, déjale... A ver. Ahí está. No. No sirve. Ese control está muerto. Y aparte estos botones de acá están algo... Ah, no. Sí están bien. Ese control sí está completamente muerto. No sé cómo... ¿Por qué será muerto? Pero la neta yo con estos dos controles me doy por bien servido. Ya porque ocupábamos un control para una consola. Y la neta ya salió la chida. Ahora vamos a calar esta consola. Esta consola igual se podría decir que la elegí yo. Porque es del mismo puesto donde estaba la Play 3. Vamos a ver si jala. La neta yo no siento que va a jalar porque trae un pinche tornillo ahí. No sé qué necesidad. Pero bueno, ya. Ok. Vamos a calar esta consola. No creo ni que encienda. Güey, se encendió. No mames, güey. No mames, está rota, güey. Pero va a soltar letras chinas, yo creo. Letras chinas. ¡Wey! ¡Sí funciona! ¿A ver? Yo creo que este tornillito lo hicieron para sacar la bandeja. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Chale, dejen su F. No funcionó esa pinche consola. Pero la neta es que... Y por... Pues es que... Miren, está rota. Trae un pinche... Una pija ahí. Un tornillo. No sé la verdad que sea. Y jala. O sea, eso ya es cuestión de... Eso no es un chip. No, ¿verdad? ¿Quién sabe? La neta no... No conozco bien de chips de la Xbox clásica. Pero... ¡Uf! Que ya esta consola jalando. Entonces se podría decir que ya recuperamos la inversión con esta consola y los mandos. Bueno, está entredudoso. Si este control funciona, yo diría que la neta nos fuimos ganones. Ya sería cuestión de calarlo ahorita con la serie SS. Va, vamos a calarlo. ¿Listo? ¡Oh! ¡Sí encendió! ¡Wow! Pero han de ser las pilas, güey. Guachin, yo creo que eran las pilas. Miren, ahí están. ¿Ya encendió? ¡Ah, mamoncita, mija! Ahora, pues, vamos a conectar la serie SS y a ver qué pasa. Ok, ya está aquí la serie SS conectada. Voy a prender la consola. Obviamente, pues, sí funciona la pinche consola. Vean, ahí está. Dale el botón sync, ¿no? Voy a presionar el sync y darle el sync. A ver si sincroniza. Ahí está. Haciendo la acción. Y listo. Acabamos de conectar un control de Xbox One de las chácharas. Se ve que sí jala. No se ve que traiga problemas, ¿eh? A ver, vamos a probar el LV en los menús. LV, LV. Gatillos. Cruceta. Select. Start. Botón. Todo funciona bien. Pero si se quieren dar la duda todavía más, aquí en aplicaciones, vamos a la tienda, explorar en Store. Hay una aplicación que se puede testear los controles. Por si ustedes quieren checar sus controles de las chácharas, así ponganle test. Y aquí les aparece una aplicación. Esta la descargan. Ya solo... Ya la... Es gratis, ¿eh? Dice comprado, pero pues es gratis. Ya la está instalando. Listo. Ya se instaló la aplicación. Ya solo es cuestión de checar el control. Aquí podemos checarlo más a fondo. Iniciar test. Ok. Ahí si un joystick se movería y tuviera el problema como de drift, se estaría moviendo. Si ustedes le dan vuestra el joystick, ahí se da cuenta el porcentaje. Si se mueve solo, si tiene problemas. Vean. Los gatillos deben de llegar al 100% para que esté al 100. Vean. Los dos llegan al 100%. Y la cruceta funciona bien. Los RB están... Todos están perfectos, ¿eh? Me atrevería a decir que es un control en perfectas condiciones en 300 pesos. O sea, la neta es que está regaladísimo. Y es una edición especial. Se podría decir que fue del día 1. La neta, yo me siento muy bien de comprar este control. 300 pesos por un control de One jalando. La neta, yo lo siento muy pero que muy bien. Y bueno, ya solo sería cuestión de calar esta. Pero la neta, no tenemos para calar una Dreamcast. Y ahorita creo que no tenemos plays o sí. No, no tenemos ninguna Play 1. Las acabamos de mandar todas. Entonces no tenemos forma de calarlo. Pero la neta, yo con esto ya veo recuperada la inversión. Porque este control, pónganle que de 300 se puede vender en 500. Pero no se va a vender. Aquí se va a quedar. La consola con buenos cables y todo va a salir bastante rentable. Esta consolita. Y esta, una restauración completa. Si quieren que restauremos esta y veamos qué onda con la Play. Dejen sus likes y vamos a hacerlo en un próximo video. La neta es que se va a poner bastante chido. Y pues bueno, ahí ustedes decidirán quién ganó. El Wawis o yo. Pues el Wawis eligió esta consola que está jalando al 100 literal. Y yo elegí el control y los controles. Todos los controles los elegí yo. El del Dreamcast lo eligió el Wawis. Pero pues no tenemos cómo calarlo. Ya será cuestión de que decidan ustedes en los comentarios. Y comenten quién ganó el día de hoy. Y sin más que decir, síganos en las redes sociales como Facebook, Instagram, síganos aquí en YouTube. Suscríbanse y activan la campanita. Si quieren ver más videos así, recuerden, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Y el que graba es el Wawis. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta otra. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Dejan Jesús en las hultas y lo llenaron de clavos.